Hola, ¿cómo están? Soy Navey Raltucho y Quimey Reynoso en la guitarra. Les vamos a compartir unos temas, espero que los disfruten. Les voy detrás mensaje, preparamos que hablar. ¿Por qué haces ir a un público a mirar? ¿Por qué yo no eres nada mío y ahora tú hasta más? Si no te explico el amor, no puedo de ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no me supe ver y te perdí, si cada día que me das me hace sentir. No, no, volver a verte otra vez. Con los sentidos empapados y en la fe. Con la durazura de una muerte que nadie cree. Con la promesa de aquel último café. Con un montón de sueños nuevos. Volver a verte otra vez. Volver a verte otra vez. Con un montón de sueños nuevos. 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 Si no me supe amar no fue por mí Yo creo en el amor y no es por mí Sigo alcanzando el día y te perdí Si cada día que me das te hace sufrir No, 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 no Volví a verte otra vez Con nuestros gritos empapados Y de ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Una promesa de aire en tu mundo y mucha fe Con un montón de sueños todos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños todos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez En el mejor lugar de la vida